¡Oh, oh, oh! Todo empezó con un beso, todo empezó sin gelo Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Que si me dejas un día me desespero, que si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y calmar la adicción que hay en mi corazón Porque eres mi droga, mi vicio mortal Una dosis lleno de tu cuerpo y saciores de vicio me siento por ti Y pensar que todo empezó como un pasito Ahora te necesito cada día más Te amo Todo empezó con un beso Todo empezó sin gelo Ahora baby te amo y estás impregnada en mi corazón Si me dejas un día me desespero, que si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga, mi amor que solo la muerte me puede alejar